...ha llegado a su fin. Por eso, le invitamos a todos a compartir lo que ellas hicieron posible. Junto a Pablo Sando, Patria de Marco y Noelia Martínez, cerramos todo cantando solo un momento con ustedes, la Escuela de Patria del Club Familiario. ¡Gracias! 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 No más, no más No me suma mirada, no sé nada Yo no quiero saber, no quiero Sé llegar, ser saber ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!